¡Muy buenas tardes amigos de Tele11! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto de poderlo saludar a nivel nacional en esta transmisión que se origina desde el Estadio Manuel Felipe Carrera en el partido entre Municipal y la representación del conjunto de Antigua GFC, la jornada número 21 del torneo Clausura 2022. Nuestro saludo a nombre del Departamento Técnico y de Producción de Tele11 en esta tarde de miércoles con mucha actividad, una transmisión especial que desde luego llega a ustedes por Tele11 a través del canal 429 de Direct TV Más en Estados Unidos y por Chapin TV que es nuestra plataforma digital para todo el mundo, una transmisión sin restricciones y desde luego que ustedes pueden tener en vivo y en directo. Hoy le damos a conocer a usted también el clima, ¿cómo va a estar para que se prepare para que usted si está en las cercanías piensa venirse al estadio? Pues le decimos que hoy con pues un cielo, con tormentas eléctricas dispersas, una temperatura de 27 grados centígrados, la humedad del 60% y un viento a 16 kilómetros por hora. Son las condiciones del clima, ya pues han sabido ustedes que incluso en los días pasados ha llovinado en el sector de la capital y sobre todo en los departamentos de la República Guatemala. Hablamos ahora de los equipos y el calentamiento de municipal que se ha dado precisamente en esta instalación deportiva. Hay que recordar que algunos cambios pues se han venido dando en el once titular del conjunto Escarlata y José Saturnino Cardoso pues va agarrando una base la cual pues lo ha llevado hasta allí a ser superlíder en la tabla de colocaciones. Allí se mantiene precisamente y ese es el deseo seguramente, su afición, de que termine allí en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ahora hablamos del equipo de Antigua GFC y su calentamiento porque los dirigidos de Duay Anthony Pesarosi han estado allí bastante regulares en el torneo clausura. Hoy tienen una difícil prueba ante el conjunto de municipal. Duay después pues de algún tiempo llega como director técnico al plantel del equipo de Antigua GFC, el apoyo de Martín Machón que ahora es el presidente precisamente. Tienen a Ezequiel Barril, alguien muy conocido acá en la casa del equipo de municipal. Y los árbitros hoy encabezados por el profesor Walter López se va a encargar de dirigir este partido. Un duelo que pensamos va a ser de muchas emociones y de repente hasta de muchos goles en esta cancha, en la del estadio El Trébol. ¿Y cómo está la cancha? Siempre vamos a hablar bien del engramillado del terreno de las acciones del estadio Manuel Felipe Carrera. La saben cuidar muy bien. Aquí se trabaja bastante en cuanto al abono respectivo. El fertilizante artificial, también ha habido mucho fertilizante natural que se le aplica y por esa razón es una de las mejores gramillas que están en la Liga Nacional o que tiene la Liga Nacional. Así que, pues bueno, con esa presentación le deseamos lo mejor de lo mejor también a mis compañeros que hoy estarán precisamente en el relato y los comentarios. Así es de que vamos con ustedes. Y ya regresaremos con mucho más al estadio aquí, a la gramilla del estadio Manuel Felipe Carrera. Adelante compañeros. Gracias Luis, buenas tardes amigos de Tele11. Qué placer saludarles en este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional del Balompiego. A teman teca una jornada que ya va a mitad de camino. Habrá que recordar los resultados que ya se dieron. La nueva perdió en su último juego en casa en la Liga Nacional, al menos por una o dos temporadas. Acá vamos a tener entonces ya la panorámica para que usted tenga la alineación del equipo Escarlata, la del técnico. Aturnino Cardoso envía al terreno de juego a Ricardo Jerez Figueroa como guardaneta, Moisés Hernández, Milciades Portillo, Pedro Altán, Matías Rotondi, su goleador, Steve Macuca, Jaime Alas, el chero, José Morales, el caballito, José Franco, el novato, que ha dado muy buena vista, Rudy Barrientos en el medio terreno de juego junto con Andy Ruiz. De esta manera se para el cuadro Escarlata, una línea de cuatro en el fondo, de cinco puede convertirse en algún momento con Portillo como último hombre, Macuca Hernández a sus costados y Morales y Alas un poco más sueltos cuando se tenga la pelota apoyando a su medio campo. Con Barrientos y Ruiz parados en el medio terreno de juego, Altán con Rotondi y Franco, un tridente ahí muy ofensivo para el cuadro Escarlata que hoy podría asegurarse el primer lugar de la etapa de clasificación, ganando municipal y por lo ya lo sucedido con comunicaciones empatando contra el Deportivo Malacateco, pues entonces los rojos ahora dependen de sus propios resultados para ser primeros desde hoy en la etapa de clasificación sin importar otros resultados de esta jornada y también, por supuesto, de la próxima. Pero enfrente tienen a un rival, el cuadro de Antigua Guatemala, que todavía espera ubicarse de mejor manera ya para la post-temporada de este torneo clausura. Dwight Anthony Pesaros y el nuevo técnico de los Panza Verde manda a Braulio Linares como guardameta, José Mena, Carlos Mejía, el Equilapita, Frank de León, José Ardón, a Pedro Baez, Oscar Mejía, Oscar Castellanos, Coca, Juan Yash, Alexander Robinson y Antonio López es el once que manda el cuadro antigüeño con la necesidad de ganar acá para ubicarse de mejor manera en la octobrena al final. Ardón por izquierda, Yash por derecha, Mena y Robinson parados al centro en una línea de cuatro que maneja Dwight Anthony. En el medio terreno de juego bastante poblado Mejía por izquierda, el otro Mejía por derecha. Con Castellanos y de León, a Coca lo subió un poquitito, ahora Dwight Anthony Pesaros y lo va a utilizar como en algún momento jugó en el cuadro de Xelajú Mario Camposeco y solamente maneja una doble punta de lanza. Dos equipos que en lo táctico se ven bastante ofensivos. Le decía de cómo va la jornada 21 de la Liga Nacional del Balompié Guatemalteco con la nueva Concepción perdiendo en su casa su último partido como local en la Liga Nacional, hay que recordar que ya está descendido, dos a tres frente al cuadro de Guastatoya, los Pecho Amarillo entonces se meten también a la pelea de las mejores ubicaciones en el torneo. El cuadro del Deportivo Iztapa aprovechó su condición de local para derrotar tres a dos al Deportivo Achoapa, mientras que Malacateco Comunicaciones recordando la final de ida del torneo anterior. Ahora los toros consiguieron solamente el empate uno a uno frente al equipo de Comunicaciones. A esta hora Municipal recibe al cuadro de Antigua Guatemala, más adelante el Cobán Imperial recibirá al cuadro de Santa Lucía Kotsuma al Guapa y por supuesto la jornada se cierra a las 20 horas en el Mario Campo Seco con los superchivos del Xelajú recibiendo al cuadro de Sololá. ¿Quiénes son los que ya están clasificados? Bueno, hasta el momento ya clasificados para la siguiente ronda está Municipal Comunicaciones, Guastatoya y Malacateco. Todavía el Deportivo Achoapa dependerá de algunos otros resultados, lo mismo que la gente de Cobán Imperial, porque se puede hacer algo todavía, tanto Santa Lucía con Zuma al Guapa como el Deportivo Iztapa. Xela ya se quedó completamente, ya no logra alcanzar la clasificación. El cuadro de Xelajú Mario Campo Seco ha quedado fuera del octogonal por el título, tampoco arriesga ya el descenso, porque eso ya está totalmente definido. Municipal en este momento es el líder con 39. Luego del empate de Comunicaciones, que ya tuvo su jornada 21 y que llegó a 38 puntos, eso quiere decir que hoy Municipal ganando se colocaría a cuatro de los Cremas, que son su más cercano perseguidor, y con eso entonces ya ocuparían el primer lugar de la etapa de clasificación, sin importar lo que suceda el próximo domingo. Comunicaciones es segundo en este momento con 38 puntos, muy lejano del Guastatoya, que ya jugó también su partido para hoy, solamente le queda uno en la etapa de clasificación, lo mismo que a los Toros, y ambos tienen 34 puntos ocupando el tercero y cuarto puesto. Quinto está Achoapa con 32, que todavía tiene aspiraciones de meterse dentro de los cuatro mejores, pero para eso el cuadro de Achoapa tendrá que ganar en la última jornada y esperar combinación de resultados. Luego está sexto el cuadro de Cobán Imperial. Cobán tiene solamente 20 juegos hasta el momento, o sea, le falta el de esta tarde, en donde el cuadro Cobanero además actúa como local, como última instancia en la localía para este torneo. Si el cuadro Cobanero logra un triunfo, igualaría con Guastatoya y Malacateco, solamente para esperar lo que sucede en la última jornada. Séptimo está Antigua con 29 puntos, que necesita del empate, cuando menos, o de ganar para con eso entonces mantenerse dentro de los ocho clasificados. ¿Por qué? Porque octavo está Santa Lucía con su malguapa con 27 y los mismos tiene el Deportivo Iztapa con 27 puntos también. Así que los peces vela son los que todavía tienen algún chance de poderse meter a la etapa de clasificación, sobre todo por lo realizado hoy con esa victoria. El cuadro del Deportivo Iztapa todavía sueña con la clasificación, pero depende de lo que hagan. Antigua en este duelo, lo que haga Cobán como local, lo que haga Santa Lucía con su malguapa, que hoy también juega como visitante. Así que de esa manera está en este momento. Los goleadores les recuerdo que sigue siendo una lucha directa en este rubro de los máximos artilleros. Isaac Acuña de Santa Lucía con su malguapa, que todavía no ha jugado en esta jornada, tiene 12 anotaciones. Mientras que Eduardo Rotondi, que está en el segundo puesto con 11 tantos, solamente uno de diferencia, está en el segundo puesto. A 10 llegó ya Luis Ángel Andín, el jugador de Huasta Toya, pero ya Huasta terminó su jornada, así que habrá que esperar. Pedro Baez, del cuadro antigüeño, que todavía tiene actividad acá, y está en este momento con nueve tantos, los mismos que tiene Yanderson Pereira, de Cobán Imperial, y también de Winder Bradley, de la nueva Concepción. El de la nueva ya jugó, falta el del cuadro cobanero, para que se conozca también qué tanto hace de daño el equipo de Cobán Imperial, y qué tanto se asegura dentro de los ocho mejores de la máxima categoría en este torneo clausura. Empieza el ingreso de los jugadores, así que estoy con Luisito García, para que nos comente ahí a nivel del engramillado del Manuel Felipe Carrera del Trébol, a ver cómo se da el ingreso, y también cómo está preparado ya todo el ambiente, y cuánta gente ha llegado a esta instalación deportiva. Adelante, Luisito, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, el licenciado Jorge Molina, pues sí, precisamente, el grupo de jugadores de los que van a esperar oportunidades, de los que van al banquillo, en el equipo de Antigua, son los primeros que ingresan a la cancha, y desde luego, pues de allí, un municipal lo hará, para poder estar allí, en esta instalación deportiva. Vemos una regular cantidad de aficionados, hay que recordar que por ser día de trabajo, pues, muchas personas no tienen tiempo para poder venir a muchos, no a todos, en todo caso, pues le dan permiso para poderse ausentar desde las 3 de la tarde, por decirte, el resto del día, y regresar hasta mañana, entonces, por esa razón, muy pocos aficionados, calcularía unos mil, unas mil personas en esta cancha, y, bueno, de esa manera, pues, recibirá el apoyo del equipo de Municipal. También en la, en esa manga, que está acá inflable, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, hace su aparición en el banquillo del equipo de Escarlata, y, en sí, todo el plantel. ¿Quiénes esperan turno, por cierto, en el equipo de Municipal? Estuardo Sicán, es el guardameta número 2, José Carlos Martínez, Marlon Sequén, José Rosales, Carlos Gallardo, Matos Ricardo Gaitán, y Jesús Antonio Isijara. El equipo de Antigua GFC, Víctor Manuel Ayala, El Lobo, está también Santos Israel Crisanto, Pablo Aguilar, Kevin Aguilar, Cristian Alexander Jiménez, Julio José Miguel García, y Romario Luisa Silva. Ellos son los que esperan turno por parte de Dwight Anthony Pesaruzzi García, el director técnico del equipo de Antigua GFC. Bonita tarde, una tarde donde se puede desempeñar un buen fútbol, y, pues, bueno, el cuerpo técnico allí, que el caso del equipo de Antigua GFC. Ya más adelante, pues, se estará incorporando a Dwight Anthony Pesaruzzi. Pues, anteriormente estaba dirigiendo Jorge Molina al equipo de Iztapa, y desde luego, pues, poco a poco se ha ido involucrando con el plantel del conjunto de Antigua GFC. Así que, hoy, acompañarlo desde el banquio desde la DRAS, para mejor decirlo de esa manera. Viene Antigua también ingresando, viene Municipal también ingresando a la cancha, y desde luego, todo el grupo de jugadores, José Saturnino Cardoso, saluda ahora a Dwight Pesaruzzi, y todo el cuerpo técnico allí, el saludo respectivo entre el cuerpo técnico de Antigua y de Municipal. Adelante, Jorge. Gracias, Luisito, ingresan los dos equipos a sus uniformes tradicionales, el cuadro de Municipal, utilizando el que últimamente ha sido su uniforme para actuar como local, mientras que el equipo de Antigua Guatemala, también con el que ha sido fuera de la cuaresma, su uniforme tradicional, hay que recordar que durante la cuaresma el equipo antigüeño utiliza aquel color morado, ¿no?, para identificarse también con algo que es muy simbólico de la ciudad colonial. Aquí, Walter López, el árbitro central, esperando la llegada de los dos capitanes, ya Ricardo Jerez Figueroa estaba ahí de pie, ya esperando solamente para que se realice el sorteo, la elección de la cancha la tiene el cuadro de Antigua, el equipo de Municipal, entonces, se va a quedar tal como están en este momento, de derecha a izquierda en su pantalla, el cuadro antigüeño de izquierda a derecha, ya nos comentaba Luisito que las condiciones climáticas son extraordinarias para el desarrollo de este partido, en donde los dos tienen algo que jugarse, si Antigua empata o pierde, podría hasta quedar fuera de la clasificación, el cuadro antigüeño que no había tenido un mal arranque, pero que poco a poco fue muy irregular su rendimiento, así que Antigua necesita ganar para garantizarse un lugar dentro de los ocho clasificados, el equipo de Municipal ya está clasificado, pero si gana hoy, ya se garantiza el primer lugar, o como se dice, aunque no es de una manera oficial, pero se dice, el campeón de la etapa de clasificación, y que tendría que esperar entonces a todos sus rivales en la siguiente ronda, actuando como local en el partido de vuelta, lo cual es, eso sí, es un gran beneficio, el título de campeón de la clasificación, pues quizás no valga tanto en cuanto a nuestro fútbol, salvo en la acumulación de puntos, que hay que recordar que es clasificatorio también para los torneos regionales de la CONCACAF, ahora que Municipal no había quedado como el campeón o subcampeón del torneo anterior, el torneo de apertura en donde están en su orden, Malacateco y el cuadro de comunicaciones.